Pues bueno, yo soy Sara, estoy haciendo educación social en primero y yo estuve en el 8M y volveré. Pues la verdad que fue muy emotivo porque había un montón de gente y sobre todo que yo creo que el esfuerzo que pusimos todas en que eso saliera adelante y que además con todas las noticias que estábamos viviendo ese año con lo de la manada y con todos los asesinatos que ya pues asustan y ver y no sé, dar a conocer que no tiene que dar miedo el feminismo que parece que asusta mucho y no tiene nada de malo y yo creo que es el desconocimiento que se tiene a ese término y a eso lo que lleva todo detrás y me parece muy importante que se visibilice, que es lo que se trata del 8M y de cambiar un poco pues las políticas y todos los actos sociales que se tienen que hacer. Lo viví en Valencia y en León en las dos porque tuvimos la oportunidad de hacer una manifestación en Valencia de Don Juan y por la mañana con todas las chicas del instituto que nos apoyaron un montón y luego vine aquí a León por la tarde. Visibilizamos más las cosas que antes no eran para tanto y sí que son para tanto porque son pequeñas cosas que al final van haciendo una montaña y no tenemos tanto miedo a hablar y eso me parece muy importante. Y aunque políticamente no se haga demasiado, pues por lo menos que socialmente sí se pida algo. Pues igual que el otro, con toda la ilusión y todas las ganas y toda la fuerza que podamos sacar.